Another one, Jayco, Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no solo me más sentí Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night, say it right, say it on You either got it, or you don't, you either stand, or you fall When you win, is it broken, when you slip from your hand When there's no time for stroke, there's a hole in the land Hoy caminando en la noche perdido en la oscuridad Oh no, no puedo detenerme y creo y tengo fe que algún día yo te voy a encontrar Allí en aquel lugar donde tantas veces nos dimos Y hoy ya no estás, perdido estoy en la oscuridad Quisiera de ti poderte hablar y hacerte regresar Solo quiero ser sincero, sé muy bien que en tu vida yo fui el primero Que es en ti amor verdadero y que sabes que como tú no hay nadie Como acaricias mi piel, como me haces el amor Como me besas al desnudarme Amor me siento frío, tan solo en el vacío Que dejas en el hogar Hey, sin ti me siento perdido, solo entorpecido Vuelve mi amor por favor Hoy caminando en la noche perdido en la oscuridad Oh no, no puedo detenerme y creo y tengo fe que algún día yo te voy a encontrar Allí en aquel lugar donde tantas veces nos dimos Y hoy ya no estás, perdido estoy en la oscuridad Quisiera venir y poderte hablar y hacerte regresar From my house, I could give you something that I made From my house, I could sing you another break that I made From my body, I could show you a play That I know, if you know The space is for me Do you really wanna go Con esto simplemente reafirmamos el calibre que posee la compañía W White Records Me ha desfechado Y por supuesto El que está marcando nuevo territorio en la música urbana Se te regresa Te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando Se te regresa ¿F ay? Si te regresa Es... 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 Gracias por ver el video